En un día de contrastes para Red Bull, Max Verstappen ganó el GP de Ciudad de México, incluso con el nuevo récord de cantidad de victorias en una misma temporada. Pero por el otro lado, también tuvo el abandono prematuro de Sergio Pérez en la curva 1, cuando recién se iniciaba la carrera. Y en este video, bien de premio en español, vamos a analizar todo lo importante que ocurrió en el GP de Ciudad de México de este domingo, disputado en el circuito Hermanos Rodríguez. ¡Bienvenidos! Después de asegurarse el título en la carrera sprint del GP de Qatar, a Max Verstappen solamente le resta batir récords en lo que resta de la temporada 2023 de la Fórmula 1. Y este domingo no fue la excepción, porque en el circuito Hermanos Rodríguez, el piloto neerlandés alcanzó las 16 conquistas en este calendario, con lo que pudo batir su propio récord de que estaba ostentando desde la temporada 2022. Y ya son 16 carreras que logró ganar en esta temporada de las 19 corridas. Y todavía restan 3 más, que son Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi, por lo que puede incrementarse la marca impuesta por el actual campeón de cantidad de triunfos en un mismo año, lo que resalta la importancia de lo que es Max Verstappen para la historia de la Fórmula 1. Y yendo específicamente a lo que fue este fin de semana, sobre todo este domingo, algo de contraste para Red Bull, como decíamos, con esta victoria con récord de Verstappen, porque también Sergio Pérez tuvo ese abandono tan prematuro en la carrera de su casa, donde esperaba el piloto mexicano obtener un buen resultado. Largaba desde el quinto lugar, Verstappen partía desde el tercero. Adelante las dos Ferraris de Charles Leclerc y Carlon Sainz, que habían logrado un inesperado 1-2 en la clasificación, pero como sabemos el circuito de México tiene una recta principal muy extensa, que puede generar que los pilotos que están en las filas detrás de la primera, ya sea la segunda o la tercera, donde estaban Verstappen y Pérez respectivamente, tienen esa posibilidad de lograr ese beneficio aerodinámico del vacío y llegar con una velocidad extra a la curva 1. Y así Verstappen pudo ponerse a la par de Charles Leclerc, lo mismo hizo Sergio Pérez por el lado externo, sin embargo el piloto mexicano cerró su trayectoria justo donde estaba Leclerc, justo ahí en la curva, y el RB19 del piloto mexicano se catapultó y rompió la suspensión, por lo que tuvo ese abandono que dejó de su lado a todo el público del circuito Hermanos Rodríguez. Y a partir de ahí Verstappen pudo erigirse como nuevo líder de la competencia, detrás de aquellos primeros metros de mucha lucha justamente entre Ferrari y Red Bull, y a partir de ahí pudo hacer su carrera prácticamente sin problemas, lo único que la curva 20 acusó un desgaste quizás demasiado rápido en sus neumáticos medios y debió volver a la pista en la séptima posición, una situación que quizás no era del todo normal, teniendo en cuenta que el RB19 es un auto que administra muy bien los neumáticos, pero que se ve que el compuesto medio no calzó demasiado bien en el asfalto del trazado mexicano. Más atrás de Verstappen estaba la dupla de Ferrari, después Lewis Hamilton que primero superó a Daniel Richardo y después pudo imponerse frente a Carlos Sainz en un undercut durante una parada en boxes. Así Verstappen se mantuvo primero, Lecker segundo, Hamilton tercero, hasta que la vuelta 35 Kevin Magnussen tuvo un fuerte accidente en el sector de las heces, del circuito Hermanos Rodríguez, rompió básicamente por completo su automóvil Haas y de esta manera la dirección de carrera activó la bandera roja, por lo que todos los autos debieron volver a boxes y la carrera se relargó. Con partida detenida, con Verstappen adelante, Lecker segundo y tercero, Lewis Hamilton, con la diferencia de que el británico tenía la goma media con respecto a sus rivales que estaban adelante y que tenían la goma dura, intentando quizás Hamilton de llegar a la primera curva con la punta de la carrera. Sin embargo, esto no fue así. Verstappen pudo mantenerse adelante, Lecker como segundo, sin embargo Hamilton pudo superar al Monegasco y ponerse como nuevo segundo de la competencia y a partir de ahí prácticamente no se modificó nada, solamente Landon Norris pudo efectuar una buena remontada hasta ubicarse en el quinto lugar y la carrera finalmente terminó con esta victoria de Verstappen con Hamilton en el segundo lugar que pudo hacer el récord de vuelta en el último giro y con Lecker cerrando el podio, con Sainz en el cuarto y después con Norris en el quinto lugar. Con el campeonato ya definido, este buen resultado de Hamilton pone al británico más cerca de Sergio Pérez que no pudo sumar unidades más cerca de su campeonato y ahora son 20 los puntos que separan al mexicano del británico a falta de tres carretas. Si te gustó este video dale like, deja tu comentario y hazle clic a la campanita para no perderte ningún video de grande premio en español. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal!